¿Cuál es esto? Huele a árbol Julio, ¿qué pasó con él? Reivindiquese, reivindicación Me iré a brincar, girar y caer de los raros Dale, vamos a ver Aquel está más alto, Julio De aquel saltar está más alto Sí, está más alto, un poquito Un poquito, como medio metro más Vaya bichas, aquí está más alto Cueva Ah, pero no es nada No es lo mismo, pero da más miedo Aquí pueden correr ¿Llega más lejos o qué? No, es un enclamar corriendo No es un enclamar corriendo Hola Julio, son mis héroes Dale, ¿cuál es? ¿Es una aplicación? No, no es una aplicación ¡Panzazo! Dale pues Aquí hay lugar para correr Sí, clavado A la mona si le sale bien Dale mona, ay Dios, muy poquito Sí, más o menos Dale pues No puedo No puedo Si es que no es nada Si la grabas, tú corriendo detrás de ella Los videos quedan bien Pero es que estas bichas no hasta el final se tiran Es que al final no podemos Yo no puedo ver clavados Si no me salió bien No, más o menos, de aquí no vi bien como caíste Pero salió más o menos Mira Julio Aprende Julio A cocomelo, mira Dale cocomelo Miren, miren, miren Miren, miren, miren Uh, está muy gordo Siempre cae de panza Uhhh, está muy gordo Siempre cae de panza Me dejé ir Y caigo Y no me había fijado Y yo no me había fijado ¿Y quién te dijo? Nadie Yo me fui así Y de repente Ya tenía otra vez la chicha así de fuera Y no me había fijado Es que está muy pequeño quizás No, está muy grande Hola, chicha muy grande No, sino que Es por la caída Es normal No Es que esto me dio Ah, flojo Ok Ah, y eso está grande entonces Por eso es que es zafa No, la verdad es que no sé Ah, bueno, la verdad es que tiraste mejor Dale, dale Usted enséñeme cómo se tira Dale, pues Gladys Con impulso Así como nos tirábamos allá En la poza de los Vargas Sirena Con impulso Corriendo, corriendo, corriendo No, muy cerca Just jump in If you want to tag You can do it Así que va Gladys Ah Y a qué horas el clavado Ya, hay una ¿Vení? 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 No, no 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 10 Yeah, it should do it first Yes Oh, first 10, yes Don't hesitate Just jump in Ok I count 1 2 3 3 Ohhhh ¿Qué es? No, no, entonces si está ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? para tiktok qué bonito pero lástima que ustedes nadie se tira bien a la mona y después yo salto con la mona yo salto detrás de la mona es que no hay nada si sólo es normal hija si calles con la panza y va a ir aprendiendo va a aprender a modelar a moderar tu cuerpo bueno porque no aprendiste y con un estabilizador quedan mucho mejor todavía con un estabilizador no te salvo la vida hay que poner una barrera y al final va a intentar lo que va a tirar igual va a salir mira pues al final al final lo mismo si ya sabía yo lo que iba a hacer al final ya sabía lo que iba a hacer lo mismo dale, 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 demostrale dale, dale, muestre, muestre ya se quito dale pero intentarlo por lo menos dale que eso no importa si ni siquiera está alto ni nada dale, 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 dale mira pues jajajaja y esa mayuncada lo mismo lo mejor con la mona mejor con la mona la mona es la única que se tira bien de las mujeres vaya, dale pues yo voy detrás de ustedes espere, espere, espere espere no me estoy pensando no me estoy pensando que son de ellos es que juleo vaya 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 pero empieza de aquí no de un lado sino que de aquí vaya vaya uno dos tres vamos es que yo iba detrás de la mona hija me fue mal igual no salto bien si, si, claro yo venía no, es que porque es así corriendo detrás no creo pero usted cayó bien feo es que yo iba por ponerla así con la cámara ve solo para enfocarla a ella para enfocarla porque era un video especial así corriendo detrás de ella no sabía con esa arena chicha pero sabe como sería bonito en cámara lenta en cámara lenta por eso de ponerlo está en cámara lenta que es nombre que le graben uno a ella con el teléfono en cámara lenta en cámara lenta o uno a copa así como a copa le gusta en cámara lenta aquí hay que grabar o va a hacerla si, voy a grabar a Julio ahora como salta él ahí voy Julio hola no importa como vuelta pique como queramos pero hacer algo diferente 1 2 3 no lo tengo medido pero de ahí de donde te dejo? de Arizona por eso llegó el salvavidas llegó la salvavidas de la hueva y que pasó en ambos la misión de los señores de picha a tratar si no lo vamos a empujar nosotros ese es grande, muy grande hueva, me prestas una? yo por la cámara hija ya sabes hueva no está muy pequeño este no le queda ese? no, ese está muy pequeño este está muy pequeño este no le queda por los de ella no le va a quedar las va a ahogar si las anda muy apretadas hueva todo bien muchas gracias esto es lo que necesitamos para la diversión los chalecos de la hueva la hueva necesitaba los chalecos urgentemente y este nanny, vos julio, podemos explorar la cueva también ahí está bien la torre no salta ah ya tengo otro salto tengo otro este como lo voy a hacer mona? yo voy corriendo para atrás y vos bajes detrás de mi y como? y como? ah ya se osea yo voy a ir como de reversa ajá no, no en modo de reversa pero ya cuando había caído huey pero el salto si lo grabé huey si, si, si no, pero yo lo que pasa es que no quería caer encima de él tampoco es que el mucho pesa vaya yo voy a ir corriendo para atrás y vos vas a venir corriendo y al final yo voy a saltar acá y vos vas a saltar detrás de mi yo voy a venir hacia el frente ah pero yo voy a saltar como para un lado y vos vas a saltar como para el otro